El Real Madrid dio un golpe de autoridad venciendo 3-1 al Chelsea a la ida de los cuartos de final de la Champions League 2021-2022 en Stamford Bridge. El partido arrancó de manera movida ya que a los 10 minutos Fede Valverde sirvió a Vinicius que sacó disparo que reventó el poste. Tras eso Chelsea a intentaba tomar las riendas, pero al 21 otra vez apareció Vinicius ahora sirviendo a Karim Benzema que no perdonó el primero para el Real Madrid. Apenas 3 minutos después el mismo Benzema apareció para aumentar la ventaja merengue con el 0-2. Al 32 Dani Carvajal estuvo cerca del tercero. 8 minutos después Jorginho asistió a Calla Verts que acercó a los Blues. Un minuto después Benzema fallaba el tercero. Así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo, apenas al minuto 1 Mendy falló de manera increíble para que Karim Benzema notara su at-trick poniendo el 1-3 para el Real Madrid. Dos minutos después César Azpilicueta parecía acercar a los Blues pero Coburto Bui salvó de manera espectacular. El Chelsea a se volcó al ataque. Romelu Lukaku estuvo cerca al 68. Sin embargo ya no hubo más. Así, el Real Madrid dio un gran paso rumbo a las semifinales. Pero el próximo martes tendrá que recibir a un Chelsea a que irá por la remontada al Santiago Bernabéu. Los Merengues recibirán al Getafe el sábado en la Liga.